¡Ocum quereyo, arere quereyo locuán! ¡Ocum quereyo! ¡Pina malu quereyo locuán! ¡Ocum quereyo, arere quereyo locuán! ¡Ocum quereyo, minamalu quereyo locuán! ¡Ocum quereyo, arere 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 quereyo locuán! Oh, oh, pocala, arerecala, oh, pocala, bocala, 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 arerecala, bocala, arerecala. Con arere no se juega, si guaguaní, si se juega con cuidado, si guaguaní. Con arere no se juega, si guaguaní, si se juega con cuidado, si guaguaní. Con arere no se juega Sihuahuaní, ni se juega con cuidado Sihuahuaní. Con arere no se juega Sihuahuaní, ni se juega con cuidado Sihuahuaní. Con arere no se juega Sihuahuaní.